Ciudad de México, el Universal. Guión en tanda de penaltis, los Tuzos del Pachuca vencieron a los Tigres 6-5 en el Estadio Hidalgo en los cuartos de final de la Copa 1010, después del 3-3 a los 90 minutos. Marca de verificación negra Tigres. En el primer tiempo, los Tuzos ganaban con gol de Ángel Ozagal, 9 apóstrofe. Sin embargo, Tigres remontaría gracias a las firmas de Sosa, 18 apóstrofe, con un disparo cruzado de pierna derecha y de Aquino, 35 apóstrofe. Para la segunda parte, Franco Jarra realizaría un doblete y los regiomontanos empatarían gracias Valencia. En los penaltis, Tigres falló tres tiros. Almohadilla no te lo pierdas. Balón de fútbol, 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 balón de fútbol. L de arroba Tigres oficial en Air Valencia remata. Consigue el empate 2-2 ante arroba Tuzos. Almohadilla 4 Tuzos final. Almohadilla apertura 2018 del arroba Copanx. Balón de fútbol. Almohadilla siente tu liga. Balón de fútbol. Almohadilla abrazadas por el fútbol. PIC.twitter.com barra IG. Tu 9 L. Copa 1010. Arroba Copanx. Octoguber 4. 2010.